El yo es Alza Keiko Beats J con the track Porque hay tanta ira en esos ojos Porque hay tanta ira en esos ojos tan bellos Y esas manos tiernas que me tienen del cuello Y es que como tú yo ya conozco el veneno Nos miramos la cara y ya no somos tan buenos Porque hay tanta ira en esos ojos tan bellos Y esas manos tiernas que me tienen del cuello Y es que como tú yo ya conozco el veneno Nos miramos la cara y ya no somos tan buenos Entonces para, recuerda las decisiones A veces te salen caras, nadie mide con la misma vara Y las razones no son juegos en los que si mueres Vuelves donde estabas, ya tengo algo bueno No quiero volver a tener nada Por eso yo freno Porque a veces de odio tengo yo el corazón lleno Y esas veces me arrepiento de no ver bien el terreno Duele y suena como un trueno Las palabras sin sentido que no dicen nada bueno Y soy un tonto Porque con más rabia la rabia a veces respondo Ya no es necesario volver a tocar el fondo Tantas preguntas que no respondo Y ojalá que la paciencia ya no se termine pronto Porque ya he perdido tanto que no quiero perder Lo que está pasando ahora no dejes pa' después Es que perder la cordura en una situación muy dura En donde nada se asegura y otra vez al revés ¿Ves? Irán esos ojos tan bellos Y solo tus besos me marcan como un sello Es que a la final tan solo somos personas Al punto de que amar solo se convierte en boronas Mejor que no te las comas Si más tarde te desplomas No sostienes la palabra si piensas que todo es broma De lo que tú das tú tomas El punto es que no quiero dejar que se vaya sola El mundo está podrido y tú eres como una amapola Sedante para mi mente cuando mi vida se atora Por eso llegar tan lejos el corazón me devora Por eso llegar tan lejos el corazón me devora Porque hay tanto amor en esos ojos tan bellos Y esas manos tiernas que me tienen del cuello Y es que como tú yo ya conozco el veneno Nos miramos la cara y todavía somos buenos Porque hay tanto amor en esos ojos tan bellos Y esas manos tiernas que me tienen del cuello Y es que como tú yo ya conozco el veneno No nos miramos la cara y todavía somos buenos